Le damos la bienvenida a la COP16, el evento más importante del mundo para la conservación de la biodiversidad. Este año, Colombia, por su riqueza natural, será epicentro de este encuentro en la ciudad de Cali, recibiendo a representantes de 196 países. El Ejército Nacional estará presente con cerca de 2.000 soldados desplegados, incluyendo más de 200 en vías y aeropuertos, 500 en zonas rurales y municipios como Jamundí y Yungo, y 400 en puntos estratégicos de la ciudad, garantizando el apoyo necesario para el desarrollo seguro de este magno evento. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. Ejército Nacional.